Ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza Ella me dejó una carta donde me dice que me olvide de ella Saltando mi gente Arriba, 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 arriba Arriba, saltando Fiesta, fiesta Toque Guri, toque para toda gente de pozo ciego Guarante mi vida, Guarante ¡Esa es mi vida! ¡Métele, cuétele, métele! Ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza Ella me dejó una carta donde me dice que me olvide de ella Recuerdo bellos momentos en esa carta cuando me decías Que nunca me dejaría porque te fuiste el amor de mi vida Donde estás amor, te juro que nunca te voy a olvidar Te juro que siempre voy a recordar Porque tú eres mi gran amor ¿Dónde estás amor, te juro que nunca te voy a olvidar Te juro que siempre voy a recordar Porque tú eres mi gran amor? Sigue, sigue, sigue Arriba, 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 arriba Que se mueva, que se mueva mi vida Así mi amor Y esta fiesta Para que bailes, guarachero, yo te canto Rimo caliente de tu tierra natal Como esos tiempos cuando yo te alegraba Con mi guaracha que nunca morirá Para que bailes, guarachero, yo te canto Para que vuelvas a aquella diversión ¿Dónde estás mi pueblo que no bailaba? Al son de güiro y tal vez me corrió Yo soy guarachero Traigo alegría en mi cantar Yo soy guarachero Quiero darte felicidad 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 mi vida Arriba, arriba, arriba Que se mueva, que se mueva Los tomadores fríos Así mi vida, así Mirada en la playa estaba mi negra Y el viento jugaba con su melena Su cuerpo de niña me enloquecía Tú me vuelves loco, morena mía Estoy enamorado de tus cadenas Porque eres bonita como una reina Minera, minera, Azucena Eres tan bonita como una reina Minera, minera, Azucena Eres tan bonita como una reina Y sigue la juega, sigue la juega ¡Eso! ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo, amor? Para ustedes, amigos, para ustedes ¡Baila, chiquita, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, lebrito, vamos! ¡Fiesta, fiesta! ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo? Porque entregas tu cuerpo A cualquier hombre, a cualquier lugar ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo? Emborrachas, vencida y triste Tan solo estás Mi amor es la muchachita, que me amó con el corazón Al saber que yo era casado, tristemente lloró y lloró Yo tenía mi hogar y mis hijos, fue imposible comprenderme Pero si te amé con locura, perdóname, perdóname ¿Qué pasó contigo amor? Y sigue la juega, sigue la juega Arriba, arriba, arriba ¡Vamos a vivir con la gracia! ¡Eso! ¡Fiesta fiesta! ¿Cómo se fue Belanelli bailando este guarachón? En el baile de mi pueblo, cuando esté salgando el sol ¡Mueva que se mueva, mueva el acordeón! ¡Que baile la Nelly, este guarachón! ¡Mueva que se mueva, mueva el acordeón! ¡Que baile la Nelly, este guarachón! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y se mueva que se mueva! ¡Que pasan los mozos! ¡Para todos mis amigos! ¡Yo quiero que hay que esa barra! ¡Para ustedes muchachos! ¡Los hinchas de boca que peguen un sapucay! ¡Y los hinchas derriban el sapucay! ¡Pégale, pichuli, pégale! ¡Pichuli! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Así! ¡Así se despide Eduardo Melián! ¡Cantándole para toda su gente! ¡Se viene el carcelero, se viene! ¡Se viene! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Baila, pueblo, baila! ¡Eso es que se en esta celda, oscura y fría, tan abandonado! ¡Cantando cadena perfecto, porque a los dos, yo los he mandado! ¡Pero yo no me arrepiento, ni como un hombre, me estoy aguantando! ¡Si volvieras a nacer, juro por Dios, volvería a matarlo! ¡Ella me engañó! ¡Ella me engañó! ¡Y me traicionó! ¡Tan solo dos años! ¡Juro nuestro amor! ¡Ella me engañó! ¡Y me traicionó! ¡Yo no me arrepiento, los maté a los dos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Así! ¡Así, mi amor, así! ¡Y que siga! ¡Y que siga, negro! ¡Arriba! ¡Se viene, se viene! ¡A ver qué plaza! ¡Ay, amor! ¡Se viene la llapa! ¡Se viene la llapa para mi gente! ¡Para todos mis amigos de fría! ¡Para todos mis amigos de pozo ciego! ¡Para ustedes, hermanos! ¡Se viene, se viene! ¡Con esto le decimos gracias! ¡Será hasta siempre! ¡Oiga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Arriba, mi gente! Guara, guaraguarachero soy Canto sobre mi acordeón Guara, guaraguarachero soy Barrio entero del amor Somos los guaracheros Vivo cantos pero para enamorar Traigo este ritmo alegre Vivo cantos pero para el carnaval Mi pueblo está de fiesta Toda esa alegría en el carnaval Guara, guaraguarachero soy Canto sobre mi acordeón Guara, guaraguarachero soy Barrio entero del amor ¡Risa, guaraguarachero soy Y que siga ¡Arriba, guaraguarachero! ¡Arriba, mi pueblo! ¡Déjeme mi vida, guaranfio, guaranfio! ¡Que te despues, que te despues! Dulce melodía que baila mi pueblo Se llama guaracha, rimo saquegueño Todo se divierte cuando yo le canto mi canción La gente en la calle, canta de alegría Se corre a la mesa, baila la familia Dulce melodía, yo te llevo en mi corazón Cantaré, cantaré mi ritmo santiagueño Cantaré, cantaré mi ritmo santiagueño ¿Por qué tuvo que sucederme? Me enamoré, porque de ti me ilusioné Porque tú eras cariñosa, la más hermosa Y me enamoré, me enamoré Y a ti amé con toda mi alma Estaba ciego por tu amor Tú eras parte de mi vida Y no sabías lo que eras vos Lo que eras vos En aquella casa recita, en una noche yo te encontré Por fin pasaban los hombres Arriba, 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 arriba ¡Joder, joder, joder! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡A sin llamar! Basta ya Basta ya Ya estoy cansado de mis mentiras Basta ya Me hacía daño Dios te quería Basta ya Ya no comparto ¿Por qué mentiras? Basta ya Me enamoraste y te reía Mujeres como tú Voy a encontrar en cualquier esquina Mujeres como tú Queda tu cuerpo a quien te lo pida Mujeres como tú Voy a encontrar en cualquier esquina Mujeres como tú Y que siga Y que siga Amigos Amigos y amigas Con esto le decimos muchas gracias Con esto le digo gracias Será tan siempre Será tan siempre amigo Chao mi gente de pozo ciego Chao mi gente de fría Si llora por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerda tal vez Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti quedó grabado Y hoy llora por mí Porque he quedado sola La vida es así La vida es así Y te has quedado sola Fiesta 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 Si llora por mí Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Y hoy llora por mí Y te has quedado sola Fiesta Fiesta Y hoy llora por mí Porque he quedado sola Y hoy llora por mí Pero la vida es así Y te has quedado sola Y hoy llora por mí Y hoy llora por mí ¡Fue, fue, fue! ¡Ese chiquitra que te lo frío! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Fue, fue! ¡Eso! ¡Fue, fue! ¡Buena noche! ¡Gracias!